Hola que tal, son de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez les traigo un deck muy rápido para poder sacar su deck extra bueno, el espacio extra que nos dan por hacer 100 invocaciones XYZ les voy a estar mostrando dos decks el primero es el genérico, el de autoduelos siempre les muestro mi deck de autoduelos simplemente pongan puros monstruos de nivel 4 con alto ataque y ya con eso pongan todos los monstruos que tengan de rango 4 que sean genéricos nos están regalando al general su baba y aparte también tenemos la habilidad de guerrero de la esperanza número 39 el cual nos pone a utopía en el extra deck entonces está muy bien, ya tenemos dos monstruos genéricos rango 4 ya con eso generalmente va a sacar uno, dos monstruos de rango 4 lo más rápido que pueda si quieren asegurarse que no haga sincros pueden quitar todos los cantantes que tengan yo quitaría este para asegurar que siempre saque nada más XYZ y listo, esto es para los que no quieran hacer un deck en específico y nada más quieran ponerle autoduelos y listo para los que tengan un poquito más de tiempo digo, igual pueden hacerlo con deck de autoduelo o sea, lo pueden dejar en automático pues, no hay ningún problema pero también pueden usarlo más ustedes para sacar un poco más de XYZ igual, lo mismo, es muy barato solamente necesitan poner el general su baba y también la habilidad del número 39 para tener por lo menos dos monstruos genéricos rango 4 y aquí vamos a estar usando monstruos que se puedan invocar de manera especial los más baratos son dinaterios el cual te los dan de tickets del pvp si no mal recuerdo tickets del pvp, su r, siempre es uno de los más recomendados y también tenemos a la hada de la fortuna Zui esto es porque cuando se roba lo puedes invocar de manera especial además de eso vamos a poner uno o dos monstruos que no se puedan invocar de manera especial pero son el complemento simplemente ya sea que invoques a dos dinaterios o dos de estas, lo que sea o también que invoques a unos de estos de manera normal y luego a la otra de manera especial hagas XYZ y listo también vamos a meter cartas que puedan destruir a nuestros monstruos ejemplo el wok místico, controlador de enemigos podemos agarrar a un monstruo al oponente o también tenemos compartir el dolor hay muchas opciones aquí con dos cartas de estas es más que suficiente y esto es en caso de que ustedes quieran jugar el duelo si quieren poner autoduelos pueden poner más monstruos y listo igual estoy poniendo la olla de la benevolencia para poder recuperar monstruos que vayan al cementerio recuperamos nuestros monstruos XYZ y recuperamos un material o si no quieren recuperar el monstruo XYZ pueden recuperar dos materiales esto es en caso de que tengan más monstruos genéricos XYZ yo como nada más tengo estos dos pues si voy a preferir agarrar los XYZ y rellenamos con puras cartas de robo ya saben que tenemos varias opciones jarras de codicia, legada al yata lo que ustedes tengan y listo, yo aquí voy a quitar una de las cartas destructivas voy a ponerle guardar y voy a ponerlo como el deck ahora si vamos a probarlo nada más para que vean como funciona más o menos pero la verdad es que está bien sencillo vamos a ponerle autoduelo casi siempre pueden dejarlo también como autoduelo como dije casi siempre van a ser los XYZ luego luego bueno esta vez no sacamos a los monstruos pero bueno hubiera preferido sacar a uno bueno nos van a destruir al monstruo no hay problema esperemos sacar otra cosa rápido ahí está el hada se puede invocar de manera especial modo de defensa efecto vamos a retirar del juego al mono seguramente lo va a quitar efectivamente lo va a quitar digo desgraciadamente me enfrenté a alguien que me va a quitar también a mis monos vale no hay problema jarra de codicia ya tenemos al denaterio legada al yata espero sacar otra carta que se puede invocar perfecto ahora si invocamos de manera especial denaterio invoca al otro güey invocamos a esta de manera normal y ahora si podemos hacer nuestro XYZ y va aquí igual si lo dejan automático va a ser lo mismo XYZ pum utopía pa igual lo que pueden hacer con utopía ya saben que utopía se destruye si no tiene ningún material entonces lo que pueden hacer siempre es atacar ustedes activar el efecto quitar un material y listo así pueden destruirlo sin la necesidad de una carta destructiva pero bueno yo ya lo voy a dejar ahí para que siga avanzando y bueno ese nada más es el ejemplo de deck ustedes pueden armarlo con las cartas que ustedes tengan lo que les recomiendo más es que filtren por cartas de nivel rango 4 ya que esto es con la habilidad que les da utopía y es lo más barato y también para que puedan sacar todas las cartas que ustedes tengan que se puedan invocar de modo especial simplemente aquí filtrenlo por invocación especial aquí está una invocación especial y listo les aparecen todas las cartas que ustedes tengan con esto lo más recomendable es si tienen black wings es lo mejorcito obviamente quiten todos sus monstruos cantantes para evitar que hagan los sínchoros simplemente concéntrense más en tener puros monstruos nivel 4 que se puedan invocar y la otra opción son los satelars de la nueva caja como ahí vienen varios monstruos X, Y, Z estoy seguro que algunos van a estar abriendo esa cajita entonces también los satelars es una muy buena opción se pueden invocar de manera especial y son de nivel 4 también así que creo que esos son los dos decks más recomendables que si los tienen úsenlos si no estas dos opciones que les di creo que son las mejores y más baratas me interrumpo tantito ya que en el Discord Dratónico compartió una estrategia más que también es muy barata y es con la estructura de Destiny Rural la cual apenas te cuesta 500 gemitas y vienen algunas cartas que pues se siguen usando hoy en día y bueno lo más importante de esa estructura es el Drill Dark Drill Dark te permite invocar un héroe del destino de manera especial eso te permitirá invocar obviamente al Celestia y con eso ya tendrás tus dos monstruos de nivel 4 también vienen buenas cartas para acelerar el deck como por ejemplo el mismo Bayon y simplemente puedes tirar un monstruo héroe del deck al cementerio y también puedes agregar una poli esto no tanto para hacer tus fusiones sino más bien para acelerar el deck y te sirve como otro monstruo de nivel 4 también ejemplos de cartas que te pueden servir muy bien con este deck es el héroe elemental sólido el cual te va a acelerar el deck y también si tienes astratos obviamente va a ser muy bueno ya que te puede buscar precisamente al Drill Dark pero bueno ahí dependerá de cada quien igual es otra buena opción y listo esos son los mejores consejos que les puedo dar para poder sacar rápidamente el nuevo extra deck el extra deck plus así que si les sirve ya saben compártenlo con sus amigos para que ellos también lo puedan sacar súper rápido les sirva muy bien y bueno ahora si me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse de más videos más cositas que se vienen a partir de la llegada de Sexal me despido nos vemos en la próxima bye bye chau